En tus manos está nuestra dicha dolor Amorcito delante Nadie más, solo tú Es tiempo de decir la última palabra Decídete, decidete, decidete A decir sí o no A entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor A esta cruelsidad De incertidumbre De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete En tus manos está nuestra dicha dolor Amorcito, amorcito delante Nadie más, solo tú Es quien puede decir la última palabra Decídete, decidete, decidete A decir sí o no A entregarme tu amor O llenarme de pena O llenarme de pena El infierno es mejor A esta cruel situación De incertidumbre De una vez, por favor Sea por bien o por mal Decídete, decidete Decídete, decidete ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!